Pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías capítulo 41 versículo 10, No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Dios, no temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así dice Dios, y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. A todos los paraguayos, los que están en el país y en el exterior, sepan que no están solos. Esta pelea la vamos a dar juntos. Y tengan la certeza de que pronto estaremos abrazados de nuevo. Cuidemos de nosotros, de nuestra familia, de nuestros vecinos, de todo el Paraguay. Por favor, quédense en casa, juntos en familia, y unidos en oración. Muchas gracias. Esto es tan grande que no solamente, o sea, el esfuerzo que hagamos nosotros, nosotros requerimos también la fuerza esa interna de un Dios. Entonces, la palabra es orar. ¿Cómo se ora? Como usted quiera. Ábrele a Dios. Y dígale lo que usted está sintiendo. Y dígale, necesitamos tu ayuda. Sin tu ayuda, a este enemigo se nos va a hacer muy difícil, imposible. Si es que esa es la última recomendación, que le hago al día de hoy, esto no es un mensaje a la nación. Esto es Nito Cortizo conversando, con más de cuatro millones. Yo no sé si en una conferencia de prensa, la semana pasada, yo hablaba del peso que tiene una familia, con todo lo que está pasando. Y yo la siento con la mía también, un peso con la familia. Pero entonces decía yo en esa conferencia de prensa, mi familia son todos los panameños. Entonces usted ayúdeme a avanzar, porque cada uno unidos, vamos a ir avanzando, y con la ayuda de Dios. El mundo, los científicos, panameños, vamos a vencer al enemigo. Y vamos a celebrar, y vamos a salir a las calles. Y allí no va a ser codos. Y allí vamos a abrazarnos, así como cuando ganamos a Costa Rica y salimos por las calles. Y se nos salían las lágrimas de alegría. Ese momento yo lo veo. Lo único que les pido es lo que se pueden quedar en casa. Quédense en casa. Quédense en casa. Lo que tenemos que echar para adelante, vamos a echar para adelante. en el camino. En el camino. Algunos de nosotros, de repente no vamos a estar. pero vamos a seguir para adelante. Y esta guerra la vamos a ganar todos juntos. Muchas gracias. Los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno, un día de oración. Unámonos, no importando nuestro credo, este sábado, previo al domingo, al día de Dios, hagámonos el sábado. Unámonos los guatemaltecos en ayuno, en oración, que hagamos nuestras, nuestras, las peticiones para que Dios bendiga a Guatemala. Buenas noches. De verdad, cada quien, quédese en su casa. Si no es extremadamente necesario, yo sé que tienen que trabajar, yo sé que tienen que ir a comprar comida, yo sé que tienen que ir a la farmacia, pero si no es extremadamente necesario, quédese en su casa. No vale la pena arriesgar la vida suya, de su familia y de nuestro pueblo por ir a un paseo. No vale la pena. Lo otro es de que este es un estado laico y es un estado que permite libertad de culto. Sin embargo, habemos muchos creyentes, quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad que salve a la mayoría de salvadoreños. Porque vamos a enfrentar una tribulación, la vamos a enfrentar, la va a enfrentar el mundo. Pero estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Los que no crean en Dios, los que tengan religiones sin Dios o lo que sea, pues están en un país libre y siéntanse libres, pero los que no lo están yo les pido que bajemos la cabeza ahorita y que le pidamos a Dios por nuestro país. ¡Suscríbete al canal! Donald Trump declarará como Día Nacional de Oración el domingo 15 de marzo. En su cuenta de Twitter, el presidente hizo estas declaraciones. Es mi gran honor declarar el domingo 15 de marzo como Día Nacional de Oración. Somos un país que en toda nuestra historia ha mirado a Dios para pedir protección y fortaleza en tiempos como estos. Sin importar donde estés, te aliento a ponerte en oración en un acto de fe. Juntos, fácilmente prevaleceremos. Agregó Trump. Cabe destacar aquí que de todos los presidentes de las grandes potencias del mundo, hasta ahora el único que ha convocado a todo su pueblo a unirse en oración es Donald Trump. Este llamado de Trump a la oración de alguna manera le envía un mensaje a los líderes del mundo que se enfrentan con esta pandemia que incluso siendo Estados Unidos la primera potencia del mundo, su principal líder está reconociendo que necesitan a Dios en medio de esta crisis de salud. La oración ha estado en la agenda del presidente Trump. En varios de sus discursos ha dicho claramente que Estados Unidos es una nación formada para la gloria de Dios y que no se debe prohibir la oración en los espacios públicos. No queremos ver a Dios fuera de la ciudad de nuestras escuelas o fuera de nuestra vida cívica. Queremos ver oraciones antes de los jugadores si quieren dar oraciones. Pese a que muchas organizaciones han querido sacar a Dios de los espacios públicos Donald Trump ha dicho que mientras sea presidente no permitirá que Estados Unidos se aleje de sus principios cristianos. la 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 la, de los espacios públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!